Música Hola, hola, ¿cómo están? Chiquitos y chicas, bienvenidos y bienvenidas todos Todos y todas del nuevo Scrapaditas canal Y bueno, al fin, al fin, al fin Vengo con el video Que les había prometido Hace algunos meses De mi De mi nuevo lugar creativo De mi scrap room De mi, ¿cómo le vamos a decir? De mi rinconcito scrapero Y bueno, este Les cuento que Mi esposo me construyó Un pequeño cuartito, es pequeño Es De medidas Es algo así como 2 por 4 Les voy a enseñar Poquito Aún chicas Está En Acomodo En acomode Lo estoy acomodando Poco a poco Pero Realmente si Si no comienzo A grabar ahora Pues yo creo ya nunca lo voy a hacer Porque Pues esto ustedes saben No tiene fin Siempre uno está acomodando La ventana no vean para afuera Está en un batidero Pero bueno Este Aquí esta pared Que aún está Completamente vacía Y Acá está Otra parte De mi cuartito De mi cuartito scrapero Y bueno Este Les voy a contar Así a grandes rasgos Que hay aquí en mi cuartito Ya ustedes Si después Quieren saber Que más hay Que más hay por aquí Mi esposo se asoma por la ventana Y se ríe de mi Porque estoy grabando Y hablando sola Tremendo eh Bueno Este Bueno Aquí tengo Este mueble Que es como Algo así Para guardar herramientas Lo compramos En En Sam's Sam's Club Y lo estuve ahí Adornando con cositas Este Esta torre La mandaron Desde Costa Rica La mandó Eve Evelyn Y yo compré Esos stickers En Walmart Quizás Muchos de ustedes Lo vieron Y Disculpen las interrupciones Pero pues tengo niños En casa Mi esposo en casa Y bueno Aquí todo el mundo habla Y Y pregunta Y se ríe Bueno Estoy abriendo Y así En grandes rasgos Les muestro Que hay Que es eso O cuantos dulces Más o menos Para que ustedes Vean Cómo está Aquí el asunto Ya si ustedes Chicas Quieren que les platique Qué hay en cada lugar Me dicen Y yo encantada Les cuento Aquí está Aquí está mi pared Con mis perforadoras Algunos Washes Listoncitos Ahí escondidito Tengo un proyecto En el que estoy trabajando Que no quiero que salga Todavía Todavía A la luz Aquí tengo Algunas cositas Que ustedes Me han enviado De hecho La mayoría De las cosas Me las han enviado A ustedes Por ejemplo Esta letrita Me la mandó La M Me la mandó Vivi Gracias Vivi El llaverito Este me lo envió Vale La Muñequita Esa muñequita Me la envió A Ani Ani Scraps De aquí mismo De Chihuahua Algunos De ahí Popotitos Alterados Aquella Torre De arriba Me la envió Mi amiga Talía Que por cierto Talía anda Muy muy Desaparecida Ella me la envió Es como De maderita Tuve que Armarla Piesa por pieza Y luego Ya la pintamos En color dorado Ese álbum Que me envió Evelyn Evelyn Moreno Eve Me envía Eve Este frasquito También Que ustedes Lo vieron Que me lo envió Ani También Ese Tag De aquí También Me lo envió Vivi El de ahí Atrás De la muñequita Súper bonito Me lo envió También Eve Evelyn Que más Hay por aquí Este Este Mi nombre Este sticker Me lo hizo Cristal Scrapper Una linda amiguita Quizás Ustedes La conozcan Ella tiene En su tiendita Que más Bueno Ahí tengo Pues ya ven Ustedes Plumitas 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 Intento no ir Tan rápido Pero Ahí voy En esa caja Esta Que yo Alteré Tengo Mis gemitas La mayoría Que me envían En intercambios Toda esa cajita Las pongo Este es el organizador Que armamos En el grupo Muy Muy padre Ahí lo medio Estoy Decorando Y está todo Lleno de cosas Aquí Tengo Tengo este otro Bello Bello Y hermoso Tag Que me encanta Por las palabras Que tiene Me lo envió Susy Lemus Muchas gracias Susy Mis tijeritos De París Acá está Otro Tag Este también Me lo envió Vale Vale Guerrero Administradora De nuestro grupo Las Carpadictas Y pues bueno Este es mi Escritorio Que también es Hecho a mano Mi esposo También hace manualidades Miren que padre Le quedó Mi silla Y bueno En este mueble Pues este mueble No hay manera De que quede bonito Por más que uno Organiza Y organiza Pues como se ve Todo No hay nada Como los estantes Cerrados O cajones O así Este también Lo Lo estuve Yo medio Arreglando También lo vieron Ustedes Por ahí En fotos Más o menos Lo que hay Aquí tengo Esta hoja 12x12 Que quiero Utilizar En este Marco Es uno De mis proyectos Que tengo Pensados Para esta semana Esperemos Que así Lo pueda Realizar Aquí tengo Más washi tape Aquí están Mis scraps Que Dios Miren Mi vida No sé Qué hacer Con ellos Muchísimos Muchísimos Scraps Ese panel Chicas Aún me falta Limpiarlo Arriba No sé Si alcanzan A ver Que tiene Polvito Pero no Alcanzo Necesito Traer Una Silla O subir A un niño A que Limpie Este corchito Me lo mandó En un intercambio Zara Villa Esa cajonera Que tengo Años Con ella Y nunca Nunca La he utilizado Apenas Empecé A pintar Se ve Toda No está Terminada Y Allá Abajo Es un total Desorden Aún En esas Dos cajas Tengo Mucha La mercancía Que se les Ofrece En mi Tiendita De material Scraps La canasta De arriba Son mis Stickers Ahí están Mis stickers Esas cajas Que ven Ahí Chicas Son Intercambios Intercambios Que en los Que estoy Trabajando Y ahí Voy Poniendo Las cositas En las Cajas Hasta Que ya Las envío Pues ahí Está Mi Mi Caja De cartulinas Esta Bolsa De aquí Esta De aquí Son puras Puras Envolturas Son paquetitos Bolsitas De De Celofán Bien Ay Dios No hay Que hacer Necesito Organizarla Bien Pero Es algo Que estoy Posponiendo Ahí Nada más La puse Pero algún Día Lo voy A hacer Chicas En ese Sobre Tengo De este Papelito Así como De burbujita Este Doble De Aquí Ahí Tengo Más Que Me Enviado Ustedes En Intercambios O Productos Que Compro Que Compramos Perdón Y Ahí Lo voy Guardando Para Utilizarlos Aquí Están Otras Otras Repisas Y Pues Allí De Todo Un Poco Miren Ahí Está Una Bola Esa Bola Esa Lámpara Me La Envió También Annie De Chihuahua Annie Scraps Y Miren Aquí Hay Varias Cositas Me Parece Que Esa Torre Esa Torre Me La Envió Susy Lemus También En Esta Caja Están Mis Troqueles No Creo Que Se Queden Ahí Pero Por Lo Pronto Ese Es Su Lugar La Cajita Esa Que Hice Magali También Me La Envió Cristal Scraper Y Bueno Chicas Ese Es Mi Cuartito Aquí Está La Puerta Y Arriba Tengo Unas Cuantas Cosillas También Ah Este Album Me Lo Vio A Neoberta Estados Unidos Me Encanta Este Hermoso Y El Otro Pues Es Uno Que Yo Hice Por Un Intercambio Que La Chica Nunca Jamás Me Respondió Y Me Quedé Con Él Es De Otoño Ahí Está También Esa Esa Es Cosita Para Poner Washey Y Bueno Chicas Así En Dos Rasgos Este Es Mi Scrap Room Yo Lo Amo Me Encanta Es Pequeñito Pero Para mí Es Más Que Suficiente Espero Chicas Que Les Haya Gustado Y Ya Saben Si Quieren Saber Que Hay En Cada Lugarcito Yo Con Gusto Les Muestro Pero Déjenmelo Saber En Los Comentarios Chicas Gracias Chao